Hola, buenas noches. Es jueves 16 de junio. Comenzamos como cada día resumiéndoles en titulares las noticias que nos deja esta jornada. Son estos. El Instituto Andaluz de la Mujer pone en marcha el programa formativo del liderazgo femenino ICOACHI. Los romeros chipioneros ya están de vuelta en casa. Llegaban ayer pasadas las nueve y media de la noche después de tres días de camino de regreso. Precisamente hoy ha finalizado el plan Romero, el dispositivo especial que se ha llevado a cabo durante toda esta semana. Un total de 35 hermandades culminaron ayer miércoles su camino de regreso desde la aldea Almonteña del Rocío bajo la supervisión del plan Romero. Entre ellas lo hacía la hermandad de Chipiona junto a otras cuatro de Cádiz tras tres días de camino que hacía su entrada en el municipio pasadas las nueve de la noche. Un camino de regreso que han hecho por las arenas de Doñana con el cansancio acumulado por el esfuerzo de llegar hasta la aldea del Rocío pero también con la satisfacción de haber podido ver una vez más cerca a la Blanca Paloma. La romería se ha realizado con mucha tranquilidad visitando la totalidad de las hermandades filiales y sin incidencias dignas de ser destacadas. El plan Romero 2011 que este año vive su vigésimo octava edición ha vuelto a implicar a efectivos de todas las administraciones local, estatal y autonómica para prevenir riesgos y actuar ante cualquier incidente que pudiera surgir garantizando así la seguridad de las personas que acuden a la romería. Los especialistas en emergencias han desarrollado su labor en los caminos supervisando la peregrinación de las filiales y después de la aldea durante el fin de semana y hasta el lunes cuando mayoritariamente se volvieron a desplegar por las arenas para velar por su regreso. Un dispositivo que termina hoy jueves con la entrada de las últimas 23 hermandades en sus localidades de origen. Este año un camino y como ya he dicho entrevistado en las otras entrevistas, magnífico, para un hermano mayor, para que sus romeros hayan como venido y con la alegría que venían para acá por la vía. Ser real, yo para mí es un halago, de verdad que no pase nada de mal ni nada, pues qué vía hice yo, Juan Carlos, yo mucho rociado así, que ninguno son iguales. Y les hablamos ahora de otra romería, la romería de Nuestra Señora de Regla del Pinar que tendrá lugar el próximo fin de semana y cuyas actividades han comenzado hoy con el traslado de la Virgen de Regla hasta el Humilladero donde permanecerá hasta el próximo domingo. La hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar ya tiene preparadas las actividades que se van a llevar a cabo con motivo de esta fiesta. Así recuerda que el traslado de la Virgen hasta el santuario será el jueves 16 de junio a las 8 de la tarde. El viernes 17 habrá una ofrenda floral en el Humilladero de 7 de la tarde a 9 de la noche y el sábado 18 de junio se celebrará el Día de la Mujer en el Pinar a mediodía. Precisamente con este motivo la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Faro de Chipiona, ha puesto en marcha una iniciativa para la próxima celebración de la romería del Pinar en la caseta con la que va a contar la asociación en el Pinar. Se trata de la puesta en marcha de un menú solidario para el sábado 18 de junio al precio de 6 euros en el que se incluye un primer plato a elegir entre 5 diferentes, un segundo en el que se ofertan 7 de justaciones diferentes, postre y bebida, además de una consumición por persona. Una iniciativa que va a permitir a todos aquellos que lo deseen disfrutar de un almuerzo con amigos, familia o compañeros de trabajo al mismo tiempo que colabora con esta asociación. Pero además del menú, esta caseta ofrecerá durante el sábado 18 un amplio surtido de tapas y raciones. Posteriormente a las 7 de la tarde será el concurso de sevillanas y finalmente el domingo 19 de junio la salida de la romería será a las 9 menos 10 de la mañana desde el santuario y a las 12 y media la misa de romeros en la ermita que será oficiada por el padre Pedro Pino acompañado por la agrupación Coral San. Y precisamente con motivo de esta romería, la policía local informa del dispositivo especial de tráfico que se pone en marcha. La policía local de Chipiona ha informado de la puesta en marcha del dispositivo especial de tráfico que con motivo de las fiestas de la Virgen de Regla del Pinar se va a realizar del día 16 al 19 de junio. El sábado día 18 en el Pinar de la Villa la circulación de vehículos es la actualmente establecida. No se permitirá el estacionamiento de vehículos en la zona de casetas y ermita para facilitar el acceso de las personas a pie. En el recinto existe una zona habilitada para el estacionamiento de vehículos. El domingo día 19 a partir de las 12 de la noche la población se procederá con la grúa municipal a la retirada y depósito de vehículos estacionados en las calles del recorrido que se encuentra señalizado para poder retirar estos vehículos y deberán abonar las tasas correspondientes. El recorrido será el siguiente a partir de las 9 menos 5 de la mañana, explanada de Regla, avenida de Regla, avenida de Víctor Pradera, calle Miguel de Cervantes, avenida de Madrid, avenida de Huelva, calle Algaida, calle Fray Diego Carmona Borquez, avenida del Camarón, camino Pino de las Veredas, cruce de carretera de Rota, Pinar de la Villa y pinar de Peritanda. Durante el recorrido por las calles de la localidad permanecerán cerradas al tráfico las principales vías de acceso como la avenida Víctor Pradera y la avenida del Ejército, por lo que se ruega a los conductores que utilicen vías alternativas para llegar a sus puntos de destino. Hasta las 12 de la mañana del domingo día 19 en el Pinar se permitirá la entrada de vehículos particulares a las zonas de acampada con la obligación de retirarlos una vez efectuada las tareas de carga y descarga. Y Ecologistas en Acción ha vuelto a llenar de banderas negras el litoral gaditano. En total 17 banderas negras, tres de ellas para Chipiona. Ecologistas en Acción vuelve a llenar de banderas negras el litoral gaditano. El informe que han presentado relativo a 2011 incluye la temida lista a la playa de la Tunara en la línea como novedad. Las 16 restantes son las mismas que el año pasado. Volanza, Bajo Guía y Las Piletas en Sanlúcar, Camarón, Cruz del Mar y Regla en Chipiona, Playa Urbana de la Costilla en Rota, Fuente Barabía en el puerto, El Ancla y La Inmaculada en el puerto, La Casería, San Fernando, Lavarrosa y Novos Antipetri, Chiclana, Playa y Acantilado de Roche y Conil, El Palmar, Bejer, Caños de Meca y Tómbolo de Trafalgar en Marbate, Adlanterra en Tarifa, Los Lances también en Tarifa, Isla Verde, Algeciras y zona litoral comprendida entre los ríos Palmones y Guadarranque y sus vegas bajas inundables y el estrecho Ibaía de Algeciras. Los principales motivos para conceder estas acreditaciones negativas son las deficiencias en la depuración de las aguas residuales o la ausencia incluso de instalaciones depuradoras como ocurren en Algeciras y Tarifa. También se tienen en cuenta los excesos inmobiliarios y cada vez es más usual que la organización de un toque de atención por los continuos dragados o rellenos de los puertos. Otro de los aspectos a destacar son los puntos negros. Esta calificación es más suave que la bandera pero pretende resaltar situaciones que degradan el litoral. En este caso la provincia pierde dos, lo que supone una buena noticia. Se trata de la playa de la Fontanilla y Fuente del Gallo en Conil y de los aledaños en la refinería de Cepsa en Algeciras donde nos han producido vertidos. Entre los 13 que se han señalado este año se encuentran Costa Ballena y Punta Candor y la playa de la Victoria y la bahía de Cádiz por la contaminación lumínica y deficiencias de infraestructuras planteadas como carril bici. El segundo puente y la ampliación del muelle gaditano son también aspectos que consideran perjudiciales para la salud medioambiental de la capital. Además de estas localizaciones, la lista incluye a las playas de La Jara, en Sanlúcar y Montijo, en Chipiona, La Ballena, Gabadulce, Corrales y El Chorrillo, en Rota, las playas de Almirante, las murallas, la carita y aculadero del puerto, Playa Paloma y los alemanes en Tarifa y la zona portuaria de Algeciras. El Instituto Andaluz de la Mujer para la promoción de la igualdad de género en Andalucía viene desarrollando programas con la finalidad de apoyar las iniciativas empresariales promovidas por mujeres. Con respecto al primer plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía, la línea de actuación 3 de empleo establece en su objetivo 2 promover el empoderamiento económico de las mujeres. En esta línea de apoyo a las iniciativas empresariales de mujeres desde el Instituto Andaluz de la Mujer se organizará a lo largo del próximo mes de junio seminarios con un carácter de sensibilización en materia de liderazgo femenino y coaching en cada una de las provincias andaluzas y posteriormente desarrollar un seminario VIP con un nivel de profundización mayor. El objetivo es capacitar a mujeres profesionales compuestos de responsabilidad a emprendedoras y a empresarias para la adquisición de habilidades directivas mediante el manejo de técnicas de gestión de tiempo y técnicas de comunicación que les permita liderar su vida personal y profesional y dirigir entornos complejos y cambiantes por lo que está dirigida a emprendedoras, empresarias y mujeres profesionales en puestos de responsabilidad que deseen mejorar sus habilidades directivas y de gestión empresarial mediante la adquisición de técnicas de comunicación y de gestión de tiempo. Los objetivos específicos de este programa son tomar conciencia del marco cultural y social, detectar y manejar las actitudes de autosabotaje, identificar y gestionar emociones, manejar actitudes, convencer, persuadir y seducir en diferentes entornos, planificar la visibilidad y ejercitar el pensamiento estratégico. Las interesadas pueden obtener toda la información a través de la página web del Instituto Andaluz de la Mujer. Previsión del tiempo para mañana, temperatura máxima de 33 grados, mínima de 20 con viento oeste de 20 kilómetros por hora y 0% de probabilidad de lluvia. Farmacia de Guardia Alba García en la avenida de Granada 13. Esto va, aquí las noticias de este jueves. Nosotros volvemos mañana viernes, como siempre, con toda la actualidad local. Hasta entonces, gracias por estar ahí. Buenas noches, adiós. ¡Gracias!